Hola, hoy estaré enseñándoles cómo hacer una salsa roja. En primer lugar vamos a poner en un sartén los tomates a que se hacen, se les está dando vuelta y puede ponerlos a que se cocinen, lo que es la parte de donde está el puntito porque a veces es bien duro y cuesta que se licúe. Ya cuando tenemos los tomates asados, entonces el segundo procedimiento va a ser también poner a asar los chiles. Ya que hemos asado los tomates, entonces también asamos los chiles en la misma cacerola. Le ponemos tantito aceite y como ven ya están asados. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a licuar y voy a poner primero una porción de cebolla en la licuadora y un diente de ajo. Y luego agregamos lo que son los chiles. Le agregamos un poquito de agua para que no nos quede con mucha agua, nomás es un poquito que le agregamos. Y licuamos esto primero. Ya que tenemos el chile y esto licuado, le agregamos lo que es el tomate. Le voy a agregar una cucharada de sal. Si usted quiere, lo puede agregar al final, ya cuando esté listo. Y si quiere que le quede como... Que no le quede muy licuado, solo lo está seco. Así hemos terminado y tenemos aquí nuestra salsa roja. Ya ven como quedó, como hecha en el cajete. Y si usted quiere agregarle... Ah... Cilantro, se lo puede picar y se lo puede agregar al final o también se lo podría haber agregado cuando lo estaba licuando. Eso ya queda opción suya. Ya está la salsa roja preparada, quedó muy deliciosa. Si usted quiere alguna otra información, puede dejar su comentario. Y si le ha gustado, le puede dar like. Muchas gracias. Y no se olvide suscribirse. Y la manita.